Muy buenas pilotos, bienvenidos a un nuevo episodio From DavyEco y hoy les quería hablar sobre los conceptos básicos parte 2 en los que vamos a hablar sobre cómo volar eficientemente las diferencias de las facciones principales los tipos de motores y sus diferencias y las principales diferencias del tanqueo y por qué se especializó cada facción en cada cosa eso lo iré dejando mediante voy explicando si les gusta este tipo de contenido háganmelo saber dejen un comentario en la cajita los que ya están suscritos y un like y los que no estén suscritos suscríbanse si les gusta el contenido o les gusta el juego y quieren saber más bien, después de esto vamos a seguir con el vídeo antes de entrar a fondo ni siquiera con ninguna de las cuatro grandes facciones que son las que se ven en el centro voy a decir que las cinco facciones de la izquierda son dos piratas, son tres piratas perdón y dos industriales tres de las, una de ellas si ha salido pero son gratuitas con lo cual todos tenemos acceso a ellas las otras dos van a salir dentro de poquito una va a salir creo que inclusive mañana las otras cinco que tenemos a la derecha son las que ya estaban implementadas de esas cinco hay dos que son mixtos que van a pv y a pvp hay una que es especializada en pv y otras dos que son especializadas en pvp en eso por eso quiero recargarlo ahora ya entraremos en eso en los conceptos avanzados parte 1 cuando lleguemos a 250 suscriptores ya lo dije por facebook y por el disco y si eso si les gusta el contenido compártelo para que la gente pueda empezar a jugar y sea eficiente no empieza como empezamos todos nosotros super perdidos y asustados bien gente las facciones piratas de la derecha y de la izquierda derivan de las centrales por eso es que van a ver que muchas se parecen en ciertas cosas vamos a empezar con el imperio mar entro al imperio mar el imperio mar se caracteriza porque normalmente sus naves están ellas para ir a pos quemador y antes de explicar cualquier diferencia de las demás razas tengo que explicar lo que es el pos quemador y el micromotor y su principal gran diferencia los micromotores están ellos para ir a la guerra me voy a explicar en esto tengo un vídeo de todas formas que se llama como ganar y se cae y no perder tu tiempo si quieren se los dejaré al final de este vídeo si me dejan en el que explico las grandes diferencias de cada región y el por qué tienes que ir con ciertos fiteos a ciertas zonas eso hila con lo que vamos a decir ahora los amar se especializaron en farmear a los carteles del ángel los carteles del ángel se especializaron en farmear a los serpentes y a los guristas los guristas a los serpentes y al cartel ángel no sé si me estoy explicando cada región se especializó en farmear otras lo que vienen siendo los NPC como está ideado eso significa que hasta sus fiteos de por sí van anti esa región porque es la historia que tienen son superiores en cierta forma bien vamos a explicar lo de los motores el pos quemador se caracteriza porque te da una mejor órbita la órbita es más estable el círculo que crea tu nave es más limpio por decirlo de alguna forma con lo cual el cañón del enemigo necesita hacer el mismo círculo lo más rápido posible para eso están los cañones de corto alcance que tienen mayor rastreo ya entraremos a eso de todas formas no significa que siempre te vaya a dar el de corta sobre todo porque yo ya lo estaba probando con ordenadores y todo bien y el micromotor te da una órbita mucho menos estable pero con una mayor velocidad visualmente parecen que las órbitas son iguales pero no lo son para nada aparte hay otro factor que se llama el rayo de lectura tu nave tiene un tamaño y el sensor del enemigo puede leer X tamaños más rápido o menos rápido entre más grande es tu nave más rápido se lee tu señal el post quemador no aumenta tu señal porque la combustión no hace que se vea por decirlo de alguna forma el micromotor hace que la combustión se vea y seas más fácil de rastrear ¿cómo se soluciona todo eso? bien vamos a entrar un poquito más en los motores el post quemador es más lento que el micromotor porque hace una órbita más estable cada una tiene su especialización entonces el micromotor no está hecho para hacer órbita está hecho para hacer líneas rectas para que tú pinchando la nave dos veces en el espacio hagas líneas rectas y vayas haciendo un círculo pero tú con el dedo realmente sería la forma más eficiente de que no te dé el enemigo porque tu radio de lectura aumentó eres más fácilmente disparable por decirlo te localizan más fácil entonces eso se soluciona con los reads de la inercia y en el caso del post quemador que es más lento se soluciona con los reads de velocidad en todas las cosas que existen en el juego hay algún fallo ustedes tienen que o rellenar ese fallo o potenciar su ventaja en el caso del post quemador para potenciar su ventaja sería ponerle otro reads de inercia por ejemplo ya tendrías una órbita demasiado estable el enemigo sería prácticamente imposible que te diera entre más grande la nave más inercia necesita la nave para que sea menos localizable por decirlo de alguna forma cuando está en órbita y también necesita una X velocidad a partir de 1600 por ejemplo 1600 metros por segundo lo normal es que no te dé ningún crucero si no te reedifica si te reedifica y te baja la velocidad ya te puede dar aunque tú estés orbitando dependiendo de qué nave de qué radio de lectura vale eso ya son otros temas son conceptos avanzados los micromotores tú le pones un read de inercia y le solucionas el problema ya puedes orbitar ahora tú tienes que ver qué nave estás cogiendo y cuánta inercia le vas a tener que poner extra a veces sale rentable a veces no sale rentable entonces los micromotores se usan para la guerra para poder llegar al enemigo lo más rápido posible y poder alejarte lo más rápido posible sin nunca acercarte a menos de 14 porque si no te ponen el punto morado el antimicromotor que le digo yo se llama el disruptor de impulso pero es que los dos se llaman igual pues el morado te quita el micromotor no puedes usarlo con lo cual es el mayor temor que tienes cuando llevas ese motor por eso es que la gente para la guerra se pone también el posquemador con sus respectivas correcciones para que cuando el otro enemigo sabe que va a llevar micro pero el otro le llevó posquemador porque también sabía que el otro también iba a saber lo que iba a llevar y le baiteó con su propio fiteo de por sí esos son baiteos ya a nivel experto porque como ustedes ya más o menos saben cómo van las otras naves la otra persona si es inteligente puede cambiarle el fiteo y corregirle los errores bien dicho esto ahora si entramos los AMAR suelen ser más para o sea las cuatro facciones generales suelen ser para la guerra las facciones normales son para la guerra las facciones piratas son las que se especializan en hacer PvE y PvP ya más especializado las cuatro grandes facciones tienen naves que pueden hacer PvE y PvP pero ninguna de las dos formas necesitas corregirle muchos de los fallos que tiene cada nave vamos a poner por ejemplo la Omen Navy o la Omen creo que es del 5 si la Navy como pueden ver creo que mira aquí modificador de inercia menos 5% por cada por cada mando por cada habilidad de mando de cruzero subida más resolución de escáner y más potencia del sensor ¿qué significa eso? que esta nave está hecha para la guerra y está hecha para llevar un micromotor porque le está dando inercia extra ya te ahorras ponerle un RIP te da más resolución de escáner puedes apuntar más rápido y te da más potencia del sensor hasta puedes apuntar más rápido a un enemigo pequeño igualmente también sirve para hacer PvE le cambias el fiteo un poquito y listo pero aquí entramos en temas motores ya porque lo que cambia un factor de guerra es un motor realmente el fiteo prácticamente va a ser el mismo para PvE que para PvP depende de lo que vayas a hacer te puedes especializar en PvP poniéndote full tanque full DPS siendo curandero siendo el scout el tackle el que engancha a la gente etc 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 los cruceros casi todos de todas las facciones están hechos para ir a micromotor porque están hechos para ir a la guerra eso es el pensamiento real los cruceros de batalla ya no están hechos tanto como para llevar un motor u otro de todas formas en el caso de la modelo Navy tiene inercia si le pones el post quemador te van a dar mucho menos todavía pero vas a ser más lento y a ti te interesa en el campo de combate ser más rápido para poder evadir a la fragata o a otros cruceros que sean más lentos si un crucero es más lento que tú y tú estás haciendo un 1 vs 1 tú controlas el combate porque tú decides si te aleja si te acerca si te quieres ir si no decide ahora si tú le rellenas la velocidad al post quemador con rip puede ser igual de útil vale por eso es que hablamos de base vale si no le pusieras ningún rip bien gente yo sé que es complejo pero bueno eso es el tema de los motores nada más y todavía no he entrado a fondo son conceptos básicos que estoy hablando de la inercia y la velocidad nada más todavía no he entrado en cuando como bueno no he entrado en otras cosas más avanzadas bien gente para resumirles un poco sería los amares la fragata los cruceros y los acorazados van con micromotor los normales los gallentes igual con micromotor es todo los caldari igual y los mintari igual todos van con micromotor porque todos están diseñados para ir a la guerra le puedes cambiar el fiteo repito y la puedes hacer pv no significa que no digo que está hecho para que sería su mejor opción en los temas de facción ya cambia un poquito la cosa porque por ejemplo en los chanza que son los derivados de los amar van con pos quemadores ya se especializaron en hacer pv lo gallente la fragata puede ir mixta el crucero es mejor a micromotor si o si porque es el serpenti vigilan vigilan es mejor con micromotor para que tú puedas tener la mayor velocidad en el campo de batalla si yo le corrijo la inercia ya estoy dejando caer cosas avanzadas ya tengo una nave cheta venga ya eso deje caer bueno estamos mirando el tema de este árbol de nave porque iban como pueden ver abajo pone imperio amar destacar en los enfrentamientos con uso de láseres y utilización de drones como refuerzo da prioridad al blindaje sobre la velocidad ahí donde entra el pos quemador el pos quemador no es muy rápido pero ellos priorizan el tanqueo o blindaje que suele ser más resistente se supone como vimos antes si es más resistente pero no es tan potente porque no te potencia tanto la curación porque no puede llevar un blindaje L grande en un crucero como vimos anteriormente si se podía hacer mira aquí tengo la MOA por ejemplo y tengo una prototipo de toras que tuve que hacerlo por culpa de esa falla en esta MOA se puede ver que igualmente no me cabe lo otro que quiero ponerle que es la pila pero bueno ya lo arreglaré yo de alguna forma y yo tengo aquí un escudo grande lo tengo verde en este caso porque estoy jugando con las redes de energía estoy jugando con cosas avanzadas que ya les explicaré para poder meter todo el fideo que yo quiero y en el caso de la prototipo de toras que aunque sea una prototipo se puede podría es más vamos a quitar el escudo de la MOA y se lo vamos a poner a la tora mientras les sigo explicando esto es solo para que lo vean mientras mira bien entonces seguimos explicando como están viendo la MOA por ejemplo es gallente gallente y bueno gallente se especializa gallente perdón perdonen eh caldari caldari se especializa en el uso de los escudos gallente se especializa en el uso de blindaje amar se especializa en el uso de blindaje blood rider puede ir mixto pero tiene un poco más de ventaja al blindaje y cartel del ángel puede ir mixto pero es mejor a escudo realmente por el tema del control de daño aunque nadie se lo pone pero bueno por eso es que yo dije que en otro vídeo estaba hablando de la cinnaval ya lo entenderán algún día bien ¿por qué dijo que priorizan eso? tú puedes poner una nave amar a tanquear a escudo tranquilamente pero si alguien que es caldari te viene con exactamente el mismo fiteo que tú no su raza de personaje sino que su nave es caldari la tuya es amar tú llevas tanqueo a escudo y él también tú llevas exactamente lo mismo y que él y él te va a ganar a ti porque su su raza está hecha para tanquear a escudo de por sí sus ventajas en las naves que vienen siendo las estadísticas como esto lo que enseñamos antes mira modificador de inercia velocidad de rastreo las estadísticas benefician a ciertas cosas aparte del tanqueo tú vienes a defensa aquí a defensa pinchas las defensas y como se puede ver 5100 y aquí hay 4300 esta nave tanquea blindaje obviamente porque tiene mapida de blindaje es que es obvio miren como pueden ver tiene 2 de blindaje medianos porque es que no me cabía el grande no me cabía el grande y para poder equilibrarlo con una MOA con una MOA imagínate tengo que ponerle 2 con lo cual no puedo ponerle ni la pila ni el reactivo vamos a ponerle este no lo ocupo al final bueno pues ni idea por qué no lo ocupo pero bueno será por todo esto que tiene pero no sé ni idea la verdad será por qué es del 5 bueno pues mira aquí tiene una ventajita que yo ni siquiera sabía te voy a poner 2 blindajes que curan mil y pico y no puedo ponerle un escudo grande al otro tipo pero bueno la MOA por ejemplo se puede hacer ahora voy para allí lo hago si quiere esto acaba de ser una sección por lo que veo y me acaba de encantar también me dejó callado pero me encantó vamos a ponerle el otro aquí pues mira no sabía yo que la equivalencia de 2 blindajes medianos es menor en red de energía que la de un escudo pero bueno amazing bien gente continuemos dicho el tema de los tanqueos de que cada uno se especializa en cada uno aunque pueden ver que la MOA ya es que va con ventaja contra una TORAS aunque sea una TORAS de normal no una prototipo va con ventaja porque se tiene que poner 2 reparadores y ya no puede ponerse la pila ni un reactivo le falta algo que yo si me puedo poner por poder sustituir 2 por un escudo grande pero bueno aquí no me sirvió ahora no sé por qué vamos a continuar gente con el tema de las armas armas ya vieron lo de los motores y ya vieron lo de los tanqueos que facción hace cada cosa ah los drones los drones son amarga y ente también vale hay naves escaldar y no sí pero no 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 realmente no no gallento llama realmente son las que llevan naves droneras los drones son el arma más versátil que existe en el juego versátil porque tú puedes cambiar un tipo de drone por otro con lo cual puedes hacer todos los daños que existen en el juego a tu conveniencia y tú sabiendo qué raza tanquea a qué cosa preferentemente puedes elegir cambiar unos drones por otros en el combate o si tú vas con un tipo de arma decidir enfrentarte por ejemplo yo voy con misiles y me encuentro un caldari yo voy con la caracal y él va con la moa realmente no debería pelearle porque él me va a sorper más daño del que yo le haga porque él tanquea escudo igual que yo tanquea los misiles es mejor él va a riel y el riel si me hace más daño a mí del que yo puedo del que el escudo me da ventaja por hacer no sé si me estoy explicando bien vamos a ver el tema de las armas armas de corta y de larga las armas de corta son preferentemente para matar fragatas aquí tenemos dos grandes diferencias las armas de ultra corta y las armas de corta media amar y mintar se caractericen se caractericen por tener armas de corta media que significa que no son cortos cortos del todo con lo cual su velocidad de rastreo no es la máxima realmente porque ellos pueden disparar hasta 22 kilómetros con el cañón de corta o con los láseres de corta no los pequeños sino los medianos de corta uso como referencia los cruceros que es el intermedio de todo el juego y los rieles y los misiles que serían los torpedos son los más cortos necesitan estar muy cerca del objetivo los misiles torpedos estarían hechos para grandes objetivos y los rieles estarían hechos para los objetivos más pequeños los rieles de corta puedo ponérselos aquí un momento porque los cañones de riel para que lo vean bien también son los son los más largos ojo igual que son los que menos llegan de corta son los que más llegan de larga en el caso de los misiles no pero bueno vamos aquí al chato este mismo como pueden ver en total son 9 kilómetros como mucho con la habilidad es bastante más vale 9 kilómetros como mucho y el de corta de los láseres son creo que eran como 22 son estos no este es el de larga perdonen el de corta de los láseres está arriba lo tienen lo tienen hasta mezclado vale serían estos 12 más 5 17 esos de base para que vean tremenda diferencia que me quiero referir con eso que hasta las armas de corta y de larga hay diferenciaciones entre ellas unas son mejores para unas cosas y otras para otras ya les dejé caer que los misiles torpedos son para naves grandes los rieles los rieles de corta son para fragatas los láseres de corta son anti casi todo y los cañones de corta de los mintas son casi todo porque llegan a un rango medio si se te acercan mucho tienes que llevar dos redificadores para poder dejar quieta la presa y poder darle si está más lejos no te importa porque él tampoco te va a sueler hacer daño a ti o tiene que ¿me entiendes? tú ya has tenido en cuenta esos factores ah tiene esta arma llega tanto ah tiene es a láser pues solo puede hacer esto y esto o tiene que llevar neutralizador y noferatu ya lo dejaré en los conceptos avanzados bueno gente quería entrar en el tema de los RIT y bastante más cositas pero creo que se está 21 minutitos este mes no tengo muchos gigas así que lo siento gente lo dejaremos para un concepto básico parte 3 en el que quería dejarles caer fiteos para farmear cómo usar los RIT bien la minería PVE cómo hacerlo eficientemente el PVE en ruta cómo hacerlo eficientemente los fiteos me refiero para poder hacer las cosas lo más tranquilos posible y lo más rápido espero que les haya gustado el vídeo sé que es mucha información lo he intentado decir lo más rápido posible y lo más claro para que no se alargue tanto el vídeo y que ustedes puedan entenderlo podría entrar mucho más a detalle para eso les aconsejo que entren al Discord de la comunidad que yo hice y ahí pueden reunirse conmigo personalmente hacerme preguntas les pasamos fiteos ahí hablamos de todo la verdad quiero también decirles aprovechando este vídeo que mi corporación se ha disuelto o sea he tenido que disolver soberanos del abismo se los contaré en las historias del abismo parte 6 capítulo final será y no es que no nos fuera bien ni absolutamente ningún problema simplemente ha habido un gran movimiento de personas por decirlo de alguna forma y nosotros nos quedamos fuera no queríamos participar en ese tipo de revoluciones por decirlo de alguna forma y bueno gente suscríbanse denle like y nos vemos conmigo conmigo